Inevitable no ir al resumen de la situación en Dubai de la COP28 y la presencia de Colombia. Ver las emocionantes torres de Califa con la bandera de Colombia. En fin, encuentros muy importantes, pero sobre todo negocios. Negocios con los Emiratos pueden ser los más ricos del planeta, que tienen su ojo puesto también en Colombia. Por eso, Alejandra, sería interesante mirar cómo nos fue de negocios en Dubai. Julio, pues usted lo ha dicho, cómo nos fue de negocios y por eso en este momento tenemos al ministro de Comercio Germán Maña. Bienvenido a los micrófonos de W Radio y hagamos un balance de eso que logramos aquí. Tan bueno en todo el tema de economía, ministro, bienvenido. Bueno, tenemos dos puntos que son muy importantes. Antes de llegar a la COP28, una misión del ministerio que terminó con mi llegada a Emiratos Árabes Unidas, se firmó el Tratado de Libre Comercio Comprensivo con Emiratos Árabes. Se firmó, no, se concluyó la negociación técnica. En esa negociación técnica está el tema de liberalización del comercio de mercancía, es decir, liberalización de aranceles y todo lo que tiene que ver con los contenidos de origen, así como los servicios y también se incluyó un punto de promoción importante del turismo sostenible. Quiero aclarar que en ningún caso, y simplemente estamos cumpliendo con la sentencia de la Corte Constitucional sobre la delimitación de los páramos y en este caso el páramo de Santurbán, en ningún caso se aceptará la explotación de oro en el páramo de Santurbán por parte de la firma Minés. Más bien tenemos conversaciones para que existan otras inversiones que sean de desarrollo sostenible por parte de los Emiratos y realmente no existe ninguna posición de parte del gobierno para permitir esa explotación en el páramo de Santurbán. Esas son instrucciones del presidente y ese es un objetivo compartido por todos los ministros, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Comercio y el ministro de Minis. Ministro, hablemos de plata, hablemos de plática. ¿Cuánto nos llevamos? ¿Qué es la inversión? ¿Qué es lo que la gente a veces pregunta? ¿Cómo nos fue en eso? Mire, esto es que no. Un momentico, porque es que no todo es plata en la vida y uno no puede pensar solo en dinero porque lo que tiene es que negociar que el dinero sea para objetivos útiles para el desarrollo sostenible. Entonces antes, cuando uno daba seguridad jurídica para llegar cualquier inversión, pues lo hacíamos en petróleo y en carbón. Y lo que nos quedaba era un hueco. Ahora lo que queremos tener es un objetivo de desarrollo sostenible y en ese objetivo de desarrollo sostenible en el día de hoy tuvimos reunión por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero estará también con el Ministerio de Minas y con el Ministerio de Medio Ambiente para delimitar con los fondos de inversión, de desarrollo sostenible, inclusive con la ayuda de One Amazon, que como ustedes conocen es de desarrollo sostenible, la posibilidad de acceso a ciertos recursos, pero bajo ciertas condiciones. La primera condición, que sea con una protección total a la biodiversidad y al medio ambiente, es decir, ambiental. La segunda condición, que tenga un contenido social, que es lo que hablan los objetivos. Ese contenido social es que los aliados y los socios de estas inversiones sea la gente de los territorios, las comunidades ancestrales, las comunidades indígenas, los campesinos, las negritudes y demás en los territorios que correspondan. Y la tercera condición, que haya una gobernabilidad. Gobernabilidad significa que vamos a tener condiciones compartidas para la entrada de inversión extranjera. ¿Para qué? ¿Para qué en financiamiento, que es su pregunta, podamos tener el acceso? Porque las comunidades y la biodiversidad respetan la Amazonía y no están profundizando la deforestación. Para eso son los bonos azules y los bonos verdes y los bonos sociales en general, en donde aquí tendremos que negociar con esos fondos la tasa para la intermediación y cuando hacemos bonos que nos permitan tener un fondo de garantías a menores tasas que las de los fondos internacionales y eso se ha logrado. En segundo lugar, cuando hacemos proyectos para generación de menos carbono, por ejemplo, en turismo sostenible, en los parques nacionales, no dentro de los parques, sino alrededor de los parques, para poder tener ese desarrollo del turismo sostenible, respetando la naturaleza y respetando la cultura y respetando la diversidad y respetando los conocimientos tradicionales, se plantearon una serie de proyectos que ya tienen la posibilidad de los recursos. Y en tercer lugar, en La Guajira, después de la caída del decreto de emergencia, recuerdan ustedes que nosotros habíamos presentado un decreto de emergencia de Sama y en ese proyecto de Sama, pues hay un proyecto muy integral que tiene todo el apoyo de los fondos y que estamos desarrollándolo. Primero, para la producción de hidrógeno verde. Segundo, para la instalación de dos plantas desalinizadoras. Para el agua en La Guajira. Tercero, para la industrialización de la sal. Cuarto, para todo lo que tiene que ser el desarrollo de un puerto para exportación. Y quinto, para un gran proyecto de desarrollo de un turismo sostenible de acuerdo a las características de la zona. Esos tres proyectos, más tres más que se presentaron, tienen una gran posibilidad de ser desarrollados en el año dos mil veinticuatro, dentro de los primeros meses. Ministro, vayámonos a su cartera y le cambio de tema radicalmente. ¿Qué está pasando por ProColombia? ¿Qué está pasando con esas denuncias contra Carmen Caballero? ¿Falta de gestión, impuntualidad? ¿Qué está pasando? ¿Usted qué sabe y qué acciones va a tomar? Claramente, ProColombia es un patrimonio autónomo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El Ministerio determina las políticas. Yo, de otra parte, soy el presidente de la Junta Directiva que manejamos fundamentalmente los temas internacionales. La representante legal del patrimonio es la doctora Carmen Caballero y la parte interna es manejada por la representante legal del patrimonio. El único conocimiento que tengo yo es que la doctora Carmen Caballero en lo que ha sido su relación conmigo es una persona honesta, recta, trabajadora, que nunca ha tenido ninguna diferencia con este ministro de ninguna clase en cuanto a aplicación de políticas y desarrollo de la Junta Directiva. Lo que esté pasando allí, yo no he podido leerlo porque estaba muy ocupado en este momento, pero supongo que la doctora Carmen dará las explicaciones que sean necesarias. Entonces, vámonos para Artesanías de Colombia porque las denuncias de las personas sí están en los casos de maltrato que se está viviendo en Artesanías de Colombia. Mire, yo no sé ustedes por qué se complican tanto. No, yo no me complico, ministro. Son las denuncias que nos han llegado. Porque hay varios periodistas, entonces no personalice porque si no usted se vuelve más importante que los otros compañeros. No, somos todos iguales. Entonces sería bueno que tratara a sus compañeros con el mismo respeto con el que me acaba de tratar a mí. En esos términos, tenemos cosas muy interesantes porque una vez yo me reuní con el sindicato del ministerio y con el sindicato de esto, hablé con la doctora Mejía sobre las posibles acusaciones. ¿Qué es lo que dice el ministerio? Si hay denuncias de acoso, si hay denuncias de maltrato, si hay denuncias de cualquier tipo, pues pónganlo en conocimiento de lo que es, de la Contraloría, de la Procuraduría, de los que deben investigar. Eso está muy bien, pero hasta ahora yo no conozco denuncias específicas que existan en ese sentido. Hay toda una serie de información de prensa que debe ser tratada con la inteligencia y el respeto de pensar, como ustedes piensan siempre, de que nadie es culpable, hasta tanto no declaren culpable y que todos son inocentes en ese sentido. Entonces, hombre, es importante investigar, profundizar, pero que se ponga en conocimiento de las entidades pertinentes. Muchísimas gracias, ministro. Con mucho gusto. Pues están entonces ahí, Julio, las declaraciones del ministro de Comercio, Germán Una Maña, de ese resumen de todo el tema económico acá ustedes ya lo han escuchado y pues también de esas denuncias que se han generado en Colombia de esas dos partes que le pertenecen al Ministerio de Comercio.